En la pista, lote número 73, son 11 machos de ceba, todos se encuentran enteros y en cuarentena. El peso total es de 3.920 kilos, peso promedio para cada uno de ellos es de 356 kilos, procedentes de Bolívar. La base es de 8.000 pesos por kilo, fueron pesados a las 11.48 de la mañana. Lote número 73.